Hoy vamos a hacer una nueva rutina llamada espalda, vamos a hacerlo en el aire libre. Son cinco ejercicios que se pueden trabajar en un solo elemento, que es como es esta barra. Vamos a empezar con el primer ejercicio que se hace llamar cristos, que es para aumentación de dorsalción. Vamos con el segundo ejercicio, se trabaja también la espalda, es la parte principal de la espalda, que es la parte central, que empieza a separar los músculos. El tercer ejercicio, este ejercicio es para separación del hombro a la espalda, tiene que ser cerrada completamente los brazos y bajar hasta abajo. Todo va a fondo para poder que logre separar el músculo completo. Vamos con el cuarto ejercicio, este va a tener un cambio de agarre, vamos a voltear los brazos, para. Este es un ejercicio para marcar solo el músculo. Bueno, vamos con el quinto ejercicio, este es un ejercicio que se trabaja en dos músculos, que viene siendo la marcación del dorsal de la espalda y el tríceps. Este va por encima de la barra. Son cuatro ejercicios de doce, tienen que mirar que cuando vayan a empezar a hacer el ejercicio, tienen que hacer un buen calentamiento porque es un músculo que lleva mucha presión, es un músculo muy grande, tienen que hacer un calentamiento bastante forzoso, tener buena hidratación y es bueno hacerlo en tiempo, en la mañana o en la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!